El Banco Popular y de Desarrollo Comunal ha sido galardonado con un reconocimiento premios a la calidad del Servicio Global 2019, de Visa por la exitosa implementación de la tecnología ContactLux, sin contacto, un importante avance en beneficio directo de los clientes del banco. El reconocimiento de Visa también fue otorgado a otros cinco bancos latinoamericanos, siendo el Banco Popular el único reconocido en Costa Rica. En mayo de 2019, el BP concluyó con éxito el proceso de cambio de todas las tarjetas de débito y crédito a la nueva tecnología de chip y sin contacto, convirtiéndose en el primer banco a nivel de la región latinoamericana en efectuar la migración de toda su cartera de tarjetas a esta nueva tecnología. Con estas acciones, el Banco Popular ha reafirmado su compromiso de mantenerse a la vanguardia tecnológica en medio de pago, permitiendo y facilitarse a su clientela el uso, seguridad y comodidad de la tarjeta sin contacto, sistema que por cierto ha tenido un enorme crecimiento en su utilización en medio de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. Estos avances tecnológicos le han permitido al banco mejorar incluso más los ya elevados indicadores de aprobación de tarjetas en comercios, con lo que los clientes han realizado más transacciones sin ningún tipo de inconvenientes y en menos tiempo, ya que el uso de sin contactos agiliza el proceso de pago. El sin contacto de las tarjetas se vuelve una tecnología más segura en tiempos de riesgo sanitario, ya que el usuario no debe desprenderse de su tarjeta a la hora de pagar, contribuyendo al distanciamiento físico. Esto, a su vez, representa un instrumento más seguro, ya que el usuario no pierde de vista la tarjeta en ningún momento, evitando riesgos de fraude. De acuerdo con Visa, el Programa de Premios a la Calidad de Servicio Global se estableció en 1992 para los clientes en Estados Unidos y se amplió en 2019 para incluir otras regiones internacionales. Este programa anual reconoce a varios de los mejores adquirentes emisores y procesadores emisores con mejor desempeño. Los ganadores de los premios son ejemplos de la sociedad entre Visa y los clientes cumpliendo con la promesa de la marca a través de la innovación, eficiencia operativa y satisfacción de los tarjetavientes.